Hola, hola amiguitos de Toy Tested Hoy estoy en un jacuzzi Mirad, habéis visto que chuli Tiene un montón de burbujitas Que luego voy a poner Es que estoy muy estresado amiguitos Muy estresado, así que voy a darme un baño Claudio, Claudio ¿Qué pasa? Dilo, hola Claudio, azulito, azulito Chicos, nada, que si queréis Bañaros en mi jacuzzi Hola, que chulo Si, habéis visto, esto es super guay Venga, vamos a bañarnos Yo voy a ser el primero en lanzarme Ay, que no me atrevo Ay, 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 que hago, que hago, amigos Ah, al agua, patos Bueno, al agua dinosaurio Ay, que bien se lo pasa Esto es la monda, chicos, ya veréis Y ya veréis cuando ponga las burbujas Ay, que templadita está el agua Me encanta, me encanta Uh, las burbujas han empezado Mirad, estoy debajo del agua Uh, ahora salgo a coger aire Ahora estoy debajo del agua Mmm, esto es muy divertido Ay, voy a respirar un poco ¿Habéis visto? Esto está a tope de burbujas Mirad, mirad como sale el agua Ja, ja, que divertido, amigos Ay, que baño más relajante Me estoy dando en el jacuzzi Chicos, venga, os veo muy tímidos, eh No sé, Dino, me da miedo Qué miedo, pero si esto es divertidísimo Si es muy relajante Mirad que bien me lo estoy pasando yo Venga, vale, vamos, chico, vamos ¡Ah, ja, ja! Los dinosaurios en el jacuzzi ¡Qué guay! Ay, Dino, me encanta Uh, voy a flotar por aquí ¡Ah, ay! Pensaba que no me gustaría Pero es maravilloso Si ya os lo decía yo, amigos Esto es un plan relajante Chicos, nos veo ¿Dónde estáis? Estamos aquí Estoy medio dormido Ay, Dino, gracias por invitarme Este jacuzzi De nada, Claudio No todo va a ser Ir corriendo por la selva, ¿verdad? También nos tenemos que relajar Pues sí Tienes toda la razón ¡Ah, vamos dentro! Bajo del agua Mirad, aquí tenemos azulito Uh, qué guay las burbujitas Uh, esto es lo mejor del mundo Esto es lo mejor del mundo Qué gracioso azulito Bueno, pues nada Yo tengo un poco de frío, ¿eh? Uh, Claudio Mirad, Claudio Cómo se mueve por ahí Uh, ja, ja Qué bonito Claudio, que no te veo Ah, que está por ahí Es que están las burbujas a tope ¿Verdad, amigos? Mirad, azulito Se ha quedado ahí abajo Relajándose Esto ha sido genial, Claudio Jeje, genial Sí, ha sido muy divertido Pues nada, chicos Este es mi jacuzzi Espero que os haya gustado Si queréis otro día Podemos poner pompas de jabón de color rosa O amarillo O verde Si te ha gustado Suscríbete a nuestro canal Y recuerda Que siempre puedes ver más vídeos A la izquierda tienes uno Y a la derecha Un vídeo sorpresa ¿Cuál será?